Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futurosobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de física y química y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo, vamos a ver los tipos de enlace químico. Pon atención que empezamos. Aunque el número de elementos conocidos es solamente 118, el número de compuestos químicos está alrededor de 10 millones. Esto se debe a que los átomos, con el fin de estabilizarse, se encuentran unidos entre ellos formando enlaces químicos. Entonces vayamos a responder a la pregunta, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico es la unión que se produce entre los átomos del mismo elemento de elementos diferentes. Cuando los átomos que se unen son iguales, se forma una sustancia simple. Y cuando los átomos que se unen son distintos, se forma un compuesto químico. Los enlaces se pueden producir de diferentes formas. Empecemos con el enlace covalente, que se produce entre dos átomos no metálicos. Los átomos comparten electrones para formar moléculas, que se encuentran formadas por un número fijo y generalmente pequeño de átomos, como por ejemplo el agua, H2O, que está formada por dos hidrógenos y un oxígeno, o el oxígeno, O2, que está formada por dos átomos de oxígeno. Además, los átomos también pueden formar cristales, formados por un número variable y muy numeroso de átomos que se ordenan en el espacio. Por ejemplo, tenemos el grafito, C, que se agrupa formando cristales. Pasemos a ver ahora el enlace iónico. El enlace iónico se produce entre el átomo de un metal y el de un no metal. Además, unos ganan electrones y otros los ceden, de manera que se forman iones, que se atraen eléctricamente. Aquí podemos ver el proceso, una transferencia de electrón, una atracción y por último la formación del enlace iónico. Tercera característica, los átomos se agrupan formando cristales. Y un ejemplo sería la sal común, NACL, que forma este tipo de enlace iónico. Y pasemos al último enlace, el enlace metálico, que se produce entre dos átomos metálicos. Además, es el tipo de unión que presentan las sustancias metálicas. En ellas, los átomos se agrupan formando cristales. Un ejemplo sería el hierro, FE. Otro ejemplo sería el cobre, CU. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.